Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alonso y como ya me han pedido en mi escuela, vamos Alonso, es la segunda parte de Garten of Fanband 2, bueno, la vamos a hacer hoy, justamente hoy. Bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos a darle! Bueno, vamos a esperar un poco, aunque, dato curioso, pero, European Brothers, de hecho, tienen un hermano secreto. A ver, cargar el juego. ¿Se recuerdan bien? La última vez nos cachó el namna masqueroso este. Bueno, vamos a agarrar la tarjetita, la tarjetita, que es un poco difícil de agarrar. La agarramos y... ¡Pachala, corre! ¡Acolel! Esto va a ser un poco feo, así que, si tienen una de estas tablas, por favor recuerden que no dejen de probarse y no dejen de probarse. No, 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 no. ¡No! Bueno, pues, esa parte no la cuenten. Ok. Ok. Bueno, el nap nap me acaba de matar. Bueno, no se preocupen porque no es como la otra vez que perdí y ya se acaba el video. No es como la otra vez, les aseguro. O sea, tendré tres intentos. Y si en esos tres intentos fallo... Bueno, habrán cinco. Porque yo soy bien mal y estoy jugando en la tabla de mi mamá. Eh, por favor, recuerden que las luces... Hola, ¿quién es el mandón, eh? ¿Eh? Bueno, sigamos. El asqueroso nap nap ha sido derrotado. Bueno, ya tenemos la tarjeta azul. Se recuerdan bien, ya hemos hecho este... Como que... Puffle. Y... Abrimos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, qué bonito. ¡Ah! Ay, qué pasó, moredito. ¿Dónde estoy? ¿Qué qué qué pasó? ¡Bam! Tres cerdos con una piedra. ¡Gato curioso! ¡Bam, bam! En realidad, es flumbo. En realidad, es blumbo. Y no tengo que lidiar con esa cosa abajo. Y es todo gracias a ti. Oh, come on. No me heché tan difícil. O tal vez lo hice. O sea, es mejor que tomes un apel y preparas para una pequeña cirugía. Ay, qué mareíto. ¿Qué es este lugar? No sé qué es esto. A ver, me levanto. Ay, menuda cicatriz que tengo en el cuerpo. ¿Qué es esto? A ver, troncito. Golpea esto. Ay, ya. No seas torpe. De hecho, ahora el dron se llamará Pancracio el Tonto. Porque algunas veces actúa bien tonto. Ok. Dale, Pancracio. ¡Clarco todo! Y ahora, dale ahí, Pancracio. ¿Ahora sí? Vamos, no seas feo. Ok, jele. Debo. Yo sí, dale. Broma de la broma. Clásico de Mr. Beats. A ver. ¿Dónde se expone? Ah, sí, cierto. Si recuerdo bien, estaba como por acá. Ah, cierto. Que tengo que presionar el botón. Qué tonto estoy. Y ya está. Y ahora sí ya. Baja. Ok, mientras que baja el elevador, voy a explicarles sobre el jinete de Garten of Bambam. El, este, el Capitán Fiddle es que ahorita verán todas sus emociones. Ah, mira. Se dice que el Capitán Fiddle es como que un chaneque. Un chaneque bien feo. Ahorita verán sus emociones. Y la más terrorífica es la... Es ahorita que verán que es como un ojo gigante. Es que te observa. Ah, un montón de cosas. Bueno, subimos, subimos. Mira, ahí ven la zona. Sí ven la zona. Ok. Bueno, ya llegamos para acá. Lugar genial. Bueno, abrimos las puertas. Y ahorita les digo cuál es el terrorífico. Esa cosa que ven ahí es el más terrorífico. Y a todos los demás como este. Ese ya es como uno de los mangos. Pero primero... Estoy bien loco. Voy a abrir todas las puertas y ya la veo. Y ahora esta no se va a gustar, pero... Creo que les va a dar mucho asco, pero sí. Tenemos que extraer toda el divanyum de todos los Capitanes Fiddle. De seguro que los Capitanes Fiddle me van a odiar después de que les haga la maldad. Ok, ya. Ok, te voy a pinchar el pie. Ok, ¿qué le pasó a este? Ok, es una clase bien bonita. Así podré estudiar. Mira, mira, mira. Creo que ya... Ah, no, espérate. Que falta el último. El agresivo. Tú, señor... Tendrá un mal día. Porque su púpula será molestada. Ok, ponemos el divanyum. Es como la sangre de los monstruos. Dato curioso. El monstruo que van a ver... Este... Ya más... Más adelante. Es... Justo... Justo ahora. Es uno de los más peligrosos. Solamente déjenme... Darle control... Contra la mocha a este... Maleducado, sinvergüenza. ¿Qué? ¿Qué ahora sí? ¿Quién es el fuerte? Un gorrito, Capitan Pit. Es un gorrito como que decoración para el roncito. Si quieren en los comentarios me dicen... Voy a subir... Tengo que poner al roncito. En los comentarios yo los hago real. Bueno, ahora... Ya casi vamos a ver la bestia que les digo que... Es la más peligrosa. Que es de la zona de los mutantes. Ahorita verán de cuáles estoy hablando. Ábrete, Césamo. Salimos acá y... Esta es... El más peligroso y malvado... De todos los mutantes. Aunque yo creo que no es tan malvado. Sigo yo. Aunque si pueden oír bien. Si tienen un buen oído pueden escuchar. Ok. Sangre azul. Sangre. Sangre azul. Sangre azul. Eso significa una cosa. Y un mollos. Se escapó. ¡Se escapó! ¡Sigue vivo! Ok. Déjole acá. Vamos, vamos. Yo no tengo todo el día. ¡Vámonos! Vámonos. Para la zona colorida. Ok. Entramos. Vamos pa'ca. Ahí es el otro. Vamos pa'ca. Luego le damos pa'ca. Vamos. Vamos, groncitos. Y ahora le damos pa'ca. Vamos. Si quieren pueden hacer esto en su propio juego. Pero... Ok. El juego de celular creo que eso no se puede. Porque siempre se va a toscar el asqueroso. Ok. Dale pa'ca. Y pa'ca. Y ahora... Si recuerdo bien, acá hay un botón. Ajá. Y ahorita se viene a la parte que... Uy, uy, uy. Les va a asustar un poquito. Voy a ir. Vamos a llamarnos pa'ca. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale pa'ca. Si me enciende este. Dale también pa'ca. Y de hecho, hablando de los... De Opila, esta será la nueva mascota del canal. Opila. Bueno, el contrario de Opila. Ya que esta Opila no es malvada como la del juego que van a ver justamente ahorita. ¿Qué? ¿In here? ¡Akolel! 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 ¡Oh! ¡Akolel! ¡Akolel! Voy, voy a poner el peor, ¿eh? 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 ¿Qué es? ¿Qué es? Voy a poner el peor, ¿eh? Voy a poner... Gracias... Yo la tengo en tu hermanito Pero sí soy un popular, así bien chico Así bien épico Así, así... Attention, everyone This announcement concludes your lunch break Please return to your classes Also, teachers Please keep in mind that we're on the lookout for a very, very naughty student Bueno, voy a poner el peor Bueno, voy a poner el peor Call principal Ban Ban's office immediately Hey You didn't see the person they're talking about, did you? Oh, what am I saying? You're one of the cool kids Of course you don't talk to ugly, unpopular kids like them Take a seat with the cool kids Take a seat with the cool kids where you belong Okay, kids, the next lesson is science Like we did for math, and since this is the first science lesson of the semester It will only be a review lesson But first, let me introduce you to our classroom rules No eating, no talking, no breathing, no moving, no asking questions, and no washroom breaks Remember, I will have to punish you very, very harshly if you break any of those rules Back to the review Let's start with something easy How hot is the sun? I'm so funny! Wrong! Bueno, eso se asusto Bueno, hay una vida Ok, hay que aprovechar ya que solamente me quedan tres videos Si los pierdo, se acaba el video Bueno, hay que prepararnos Take a seat with the cool kids where you belong Me siento Ok kids, the next lesson is science Like we did for math, and since this is the first science lesson of the semester It will only be a review lesson But first, let me introduce you to our classroom rules No eating, no talking, no breathing, no moving, no asking questions, and no washroom breaks Remember, I will have to punish you very, very harshly If you bring any of those rules Back to the review Let's start with something easy How hot is the sun? Wrong! Two days Híjole que ya se puso fea Les prometo que lo voy a hacer bien porque Se termino el video, eh? Take a seat with the cool kids where you belong Take a seat with the cool kids where you belong Ok kids, the next lesson is science Like we did for math, and since this is the first science lesson of the semester It will only be a review lesson But first, let me introduce you to our classroom rules No eating, no talking, no breathing, no moving, no asking questions, and no washroom breaks Remember, I will have to punish you very, very harshly if you break any of those rules Back to the review Let's start with something easy How hot is the sun? Nothing's as hot as me Ok, porque te ríes I'll allow it, but only because it made me laugh And because you're a cool kid I can tell by your very cool glasses Next question How many hearts does an octopus have? I'm so funny! Wrong! Una vida, una vida, ok? Hay que aprovechar, ok? Porque... La bambalina es muy mala Sería... Izquierda, abajo, arriba Izquierda, abajo, arriba Izquierda, abajo, arriba Izquierda, abajo, arriba Bueno, derecha, abajo, arriba Take a seat with the cool kids, where you belong Ok kids, the next lesson is science Like we did for math, and since this is the first science lesson of the semester It will only be a review lesson But first, let me introduce you to our classroom rules No eating, no talking, no breathing, no moving, no asking questions, and no classroom breaks Remember, I will have to punish you very very harshly if you break any of those rules Back to the review Let's start with something easy How hot is the sun? Nothing's as hot as me Nothing's as hot as me I'll allow it, but only because it made me laugh, and because you're a cool kid I can tell by your very cool glasses Next question How many hearts does an octopus have? How many hearts does an octopus have? Stinger Flint Correct! Hmm, that's half right Since Stinger Flint is close to an octopus He's a jellyfish But I'll allow it, since you're a cool kid Normal octopuses have three hearts We humans have one And Stinger Flint has Um, I'm not sure actually But let's move on Next question We have five senses Sight, smell, taste, touch, and... Correct! Oh, you just made me use my fifth sense Close enough, I'll allow it Unfortunately, that's all the time we have for science for today Okay, go on to your second break And then we'll start the next lesson when it's over What? I'll steal all the money I feel bad for the not popular kids The ugly kids Oh my god I'll call... Okay... I'll... Atención a todos, este anuncio concluyendo tu segundo break. Yo ya sé que eres el director. Puedes regresar a tu clase. Oh wow, 3 new kids en 1 día. 1 unpopular kid. Yuck. 1 cool kid. 1 mean kid. Welcome. Sit on the table to your left where you belong so we can begin. Okay kids, the next lesson is health and kindness. Just like we did for math and science, it will only be a review lesson. Let's start with some common knowledge to freshen your stupid brains. Can anyone here give me an example of an unkind person? El polo se dice pero sería. I will beat you to death. Correct. That is a perfect example. Good job. Assuming it wasn't directed at me, of course. Now, this time, can anyone give me an example of a kind person? School sucks. Wrong. Cero vida. Bueno, hasta acá termina el video. Espero que les haya gustado mucho. Y bye. Los quiero mucho. Y ahora sí, nos pedimos. Bye.